El lado oscuro del hip-hop. Secretos, escándalos y la caída de los íconos. El hip-hop, que en su día fue un movimiento cultural caracterizado por la masculinidad tradicional, la expresión artística y una búsqueda incesante de dinero y legado, ahora está envuelto en una red de revelaciones impactantes. El reciente arresto de Sean Diddy Combs ha sacado a la luz problemas profundamente arraigados de poder y explotación tanto en la escena del hip-hop como en Hollywood. Las acusaciones están a la orden del día, y las consecuencias amenazan con implicar a algunos de los nombres más importantes del género, incluidos J.C. y Beyoncé. Mientras los rumores de vicios ocultos resuenan en la industria, muchos se preguntan qué verdades se esconden bajo la deslumbrante superficie de la fama. El panorama del hip-hop ha cambiado drásticamente a lo largo de los años, pasando de ser un espacio que celebraba el arte y la resiliencia a uno empañado por acusaciones preocupantes y comportamientos secretos. El arresto de Diddy ha actuado como catalizador, provocando debates sobre los elementos más oscuros que han permanecido en las sombras durante mucho tiempo. Las acusaciones de mala conducta sexual y abuso de poder han planteado interrogantes sobre el tejido moral de una industria que a menudo idolatra a sus estrellas mientras pasa por alto sus fechorías. Entre quienes han sido testigos de los cambios de rumbo se encuentra el veterano rapero y actor Ice Cube. Con décadas de experiencia en la industria, Ice Cube ha observado muchas verdades inquietantes que han permanecido ocultas al escrutinio público. A la luz del arresto de Diddy ha decidido salir a la luz, compartiendo revelaciones impactantes sobre Jay-Z y Beyoncé que podrían alterar para siempre sus imágenes públicas cuidadosamente cultivadas. Pero antes de profundizar en estas afirmaciones explosivas, es fundamental comprender las relaciones complejas y a menudo tensas entre Diddy, Jay-Z y Beyoncé. Sus historias entrelazadas revelan una red enmarañada de rivalidad, colaboración e intriga que ha dado forma al panorama musical moderno. La rivalidad y las conexiones. Jay-Z, Diddy y 50 Cent. Para apreciar el presente, primero debemos volver a visitar el pasado. Los fans de siempre recordarán la feroz rivalidad que existió entre Jay-Z y 50 Cent, que se inició a fines de los años 90. Ambos raperos compitieron por el título de Rey de Nueva York, intercambiando pistas ofensivas y amenazas en un juego de alto riesgo de superioridad lírica. En un momento, Jay-Z incluso amenazó con terminar con la carrera de 50 Cent, una declaración audaz de un rapero en la cima de su poder. Sin embargo, con el tiempo, la hostilidad comenzó a enfriarse. Los dos finalmente colaboraron en el remix de la icónica canción de 50 Cent, I Get Money, con Jay-Z y Diddy. Pero se rumoreaba que las sesiones de estudio detrás de esta colaboración habían descubierto algunas verdades inquietantes sobre Jay-Z y Diddy. Algunos afirmaron que figuras poderosas de la industria, incluidos Ever Kelly y Diddy, habían orquestado la tragedia. Las afirmaciones se vieron reforzadas por los rumores de que Alia había sido sedada sin su consentimiento antes de abordar el vuelo fatal, una teoría que nunca se ha confirmado, pero que plantea serias preguntas sobre hasta qué punto algunos en la industria están dispuestos a llegar para proteger sus secretos. Después del rechazo de Alia, Jay-Z dirigió su atención a otra joven, Beyoncé. La conoció cuando tenía solo 16 años, pero esperó hasta que cumpliera 18 antes de perseguirla románticamente. Esta cronología, aunque aparentemente benigna, llama la atención a la luz del patrón de comportamiento que hemos visto de Jay-Z y Diddy con respecto a las mujeres más jóvenes. El ex guardaespaldas de Beyoncé, el tío Ron, ha hecho algunas afirmaciones alarmantes sobre la influencia de Jay-Z sobre ella. Según él, Jay-Z le presentó a Beyoncé varias sustancias, lo que llevó a una adicción grave que supuestamente utilizó para manipularla y controlarla. Esta narrativa pinta un cuadro preocupante de hombres poderosos que explotan su influencia sobre mujeres vulnerables, lo que sugiere un paralelo inquietante entre las relaciones de Jay-Z y Diddy con sus respectivas parejas. Sabotaje profesional y presunta manipulación Además de la manipulación personal, Ron también reveló verdades inquietantes sobre los tratos profesionales de Beyoncé. Según él, Beyoncé jugó un papel en el sabotaje de la carrera de su colega artista Carrie Hilson, después de que Hilson hiciera un comentario aparentemente inofensivo sobre ella. Esta revelación pinta un retrato de una industria despiadada donde pisotear a los demás es lo normal para asegurar el éxito. El alcance de la influencia de Beyoncé es sustancial, y los métodos empleados para mantener ese poder plantean cuestiones éticas. Con la perspectiva privilegiada de Ron, la narrativa se profundiza, revelando un mundo donde se destruyen carreras y se manipulan reputaciones. Una de las afirmaciones más sensacionalistas involucra el supuesto romance de Jay-Z con una mujer llamada Kathy White. Este rumor, sacado a la luz por la publicación Hollywood Street King, sugería que Jay-Z tenía una relación romántica con Kathy, que era amiga de Claudia Jordan. El romance estuvo bajo escrutinio público, y se informó que Kathy fue vista en eventos junto a Jay-Z, Didi y Claudia, lo que aumentó la intriga en torno a sus conexiones. Una muerte misteriosa y preguntas sobre juego sucio. La situación tomó un giro trágico cuando Kathy White murió justo un año después de que surgieran los rumores del romance. Oficialmente reportada como un aneurisma cerebral, su muerte ha estado sumida en sospechas. Algunos especulan que estaba embarazada del hijo de Jay-Z en ese momento, lo que complica aún más la narrativa y agrega leña al fuego de las teorías de juego sucio. Algunos afirmaron que figuras poderosas de la industria, incluidos Ever Kelly y Didi, habían orquestado la tragedia. Las afirmaciones se vieron reforzadas por los rumores de que Alia había sido sedada sin su consentimiento antes de abordar el vuelo fatal, una teoría que nunca se ha confirmado, pero que plantea serias preguntas sobre hasta qué punto algunos en la industria están dispuestos a llegar para proteger sus secretos. Después del rechazo de Alia, Jay-Z dirigió su atención a otra joven, Beyoncé. La conoció cuando tenía solo 16 años, pero esperó hasta que cumpliera 18 antes de perseguirla románticamente. Esta cronología, aunque aparentemente benigna, llama la atención a la luz del patrón de comportamiento que hemos visto de Jay-Z y Didi con respecto a las mujeres más jóvenes. El ex guardaespaldas de Beyoncé, el tío Ron, ha hecho algunas afirmaciones alarmantes sobre la influencia de Jay-Z sobre ella. Según él, Jay-Z le presentó a Beyoncé varias sustancias, lo que llevó a una adicción grave que supuestamente utilizó para manipularla y controlarla. Esta narrativa pinta un cuadro preocupante de hombres poderosos que explotan su influencia sobre mujeres vulnerables, lo que sugiere un paralelo inquietante entre las relaciones de Jay-Z y Didi con sus respectivas parejas. Sabotaje profesional y presunta manipulación. Además de la manipulación personal, Ron también reveló verdades inquietantes sobre los tratos profesionales de Beyoncé. Según él, Beyoncé jugó un papel en el sabotaje de la carrera de su colega artista Carrie Hilson, después de que Hilson hiciera un comentario aparentemente inofensivo sobre ella. Esta revelación pinta un retrato de una industria despiadada donde pisotear a los demás es lo normal para asegurar el éxito. El alcance de la influencia de Beyoncé es sustancial, y los métodos empleados para mantener ese poder plantean cuestiones éticas. Con la perspectiva privilegiada de Ron, la narrativa se profundiza, revelando un mundo donde se destruyen carreras y se manipulan reputaciones. Una de las afirmaciones más sensacionalistas involucra el supuesto romance de Jay-Z con una mujer llamada Kathy White. Este rumor, sacado a la luz por la publicación Hollywood Street King, sugería que Jay-Z tenía una relación romántica con Kathy, que era amiga de Claudia Jordan. El romance estuvo bajo escrutinio público, y se informó que Kathy fue vista en eventos junto a Jay-Z, Didi y Claudia, lo que aumentó la intriga en torno a sus conexiones. Una muerte misteriosa y preguntas sobre juegos sucio. La situación tomó un giro trágico cuando Kathy White murió justo un año después de que surgieran los rumores del romance. Oficialmente reportada como un aneurisma cerebral, su muerte ha estado sumida en sospechas. Algunos especulan que estaba embarazada del hijo de Jay-Z en ese momento, lo que complica aún más la narrativa y agrega leña al fuego de las teorías de juegos sucio.